El joven Santiago de 15 años de edad, quien fue golpeado brutalmente el pasado lunes mientras trabajaba en un establecimiento de comida rápida de San Luis Potosí, dejó el hospital y este jueves ya descansa en su hogar, recuperándose de las lesiones recibidas. El menor de edad sufre fractura de nariz y pómulo, además de inflamación de cerebro, según diagnóstico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue atendido. El menor y su familia no han emitido ningún comentario sobre esta agresión, ya que aseguran tener miedo del agresor. Un cliente del restaurante que es conocido en la capital del estado porque se dedica a entrenar como luchador de artes marciales mixtas bajo el sobrenombre del Tiburón Medina. A tres días de la golpiza, el agresor continúa en libertad, a pesar de que cibernautas han aportado datos de identificación de Fernando M., incluso hasta el teléfono con el que podría ser rastreado. Sin embargo, las autoridades se han limitado a señalar que continúan en búsqueda para cumplimentar una orden de presentación ante la Fiscalía General del Estado. El Gobierno de San Luis Potosí ofreció a través de la Secretaría General del Gobierno apoyo psicológico y jurídico para el menor y su familia, así como el acceso al Fondo Estatal para conceptos de ayuda, asistencia y atención. Por su parte, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que la Fiscal General del Estado solicitó una ficha roja para la búsqueda del agresor de un menor de edad dentro de una sucursal de Subway en la capital de San Luis Potosí el pasado lunes.